Las desventajas digitales también son el reflejo de las desigualdades estructurales que tiene la sociedad y que generan falta de oportunidades para las mujeres. Y ahí está, nos dice la OCDE, la falta de educación, prejuicios y normas socioculturales, autocensura, la brecha salarial de género que todavía es muy marcada también en nuestro país, la falta de tiempo por la carga doble de trabajo o la triple jornada que a veces también enfrentan las mujeres y que les impiden que con ello puedan tener acceso a otras oportunidades de preparación, de crecimiento o de desarrollo. El INAI, de este instituto, donde buscamos que la información se le devuelva a la sociedad, que quienes estamos en el servicio público asumamos que estamos en una vitrina y que tenemos que devolverle a las personas la información que les pertenece y que podamos a través de ese derecho a la información también coadyuvar para el avance de la sociedad y para el bienestar de la comunidad en general. ¿De qué se trata? De que en la medida en que tengamos mayor conocimiento, podamos tener y tomar mejores decisiones. Por eso, estamos buscando acercar el derecho a la información a la sociedad, a todos los núcleos y qué bueno que ahora la universidad realística, en este conversatorio, nos permita incorporar dos temas de gran relevancia. La brecha digital y el acceso a la información pública y protección de datos personales van de la mano, convergen, porque es a partir de ellos donde justamente considero que podemos trazar una ruta para buscar mejores oportunidades y para disminuir la violencia de género.